La canción es lo único que sabe rimar con la internación Y que le mete la psicopatada A la canción me crié sin papá Y nunca tuve educación Y le mete la psicopatada Dije que con canción Con una gorra que parece que la ama con un ratón Yo que sabe que es lo que es Le doy su botón Vientón, mamá ñemón Y con un arrón Que lo que le pasa Díganme todos los ojos que asofrenen en la terraza Que lo que ofrecen en su casa Demi-Wai Optimus Prime Hijo de su mai Buscando que le dé con el perro Carandai Para toda la cuente boa Ya, dale que lo que lo van a ver solos Te mando a este flow Dale, dale, tiene un verso Para que la gente vea que lo sumo uno Di a verso cada uno Di a verso, di a verso Di a verso, dele Ningún verso de tiradera Que venimos hoy Manga esta macarilla Que aparece el depredador Oye, como que dice No, no, tranquilo que eres tostado No lo de macarilla Que tú tienes la boca Que va a ser rota Rota, rota Tú estás claro de mí Que no sé mi sistema Esto es tripo No te me vayas en dedo Ay, así no Deja de mentir esta puya Esto no es un botel roto Son los panties de la novia tuya Ya, mi pana Cuáles son estas puyas No me hable de vainas Que tú tienes la atrasado El ching con goya Oye, ahora Esa pinta no te luce Ni ese flow Mira, no puse que yo busque Que te abuse el flow Manga Para que tú estés claro de eso Cuál no tiene el diablo Es un pájaro Que vende queso Eh, pues tonte Espera que tú tienes que ser humilde No oíste lo que yo dije Entonces el pájaro te lo comete Date tranquilo Porque es que yo lo hago slow ¿Y a dónde está tu pinta? ¿Y a dónde está tu flow? Yo el flow, mira Hasta cuando yo canto Porque si casi tiro la letra De verdad Yo no me atrasando Como tú En la hollita de buca Cuando vayas a rapear conmigo Por lo menos Sácate esa yuca Güey, ya, ya, ya Que usted va a improvisar Los otros días Ya a ver Va a tirar un pecho Va a tirar un pecho Ya a ver Ya a ver Está improvisando los otros días Va a tirar un pecho Del bajo mundo El que uno viene Güeya, güeya La favela 3201 En el código callejero Donde no se trabaja Y se vive del joseo No coja la cuerda Y no haga un afronteo Los menores se vaquean Y se alma el más Y los más palomos El más guapo Le hemos hecho los negocios feos Y elba, droga y marihuana Ayer estaba en un velorio Porque me matan un pan A mi negocio que hicieron El tipo se quedó con todo El pana le fue a cobrar Y el tipo lo arrebentó Pero el amigo de ese pana De la infancia Sale a buscar Que mató Quien era como su hermano Con el alcohol en la mano Dice que un día va a morir Lo freno y la ratilla Hasta que él deja de vivir El rejuego de suelo Que estamos viviendo Las menores del barrio Bucaja Quien está produciendo Es de esquina Que es lo que no se está consumiendo Y el menor de tantos maquinanos Quiere estar radiando Es una palabra Abra palabra Una magia Que la yema se te caiga Ah, hey Motherfucker Ey, con psicote Pónganme claro Díganme niño Su trapote Por eso yo digo Wow Denme una palabra No estoy pidiendo fiajo Ya tú sabes Que lo que soy Un encito a la vida En inglés Mírame aquí Que lo que Que pita de que No te vas mirando una Ponme claro Dime a ver Que lo que Que lo que vamos a hacer Pónganme claro Mamacano Escúchame Mr. Ma Ey, buen gusano Estoy rimando con la ego A matar un pachuché Si yo fumo No te ves Tú me tienes que Entender Porque el piso Lo adoté Cuando yo cumplí Lo viene Entonces con los panas No lo he dejo Que el que me quiera ver Que frene por lo que trece Mi abuela me vea fumando Y me decía Porque el bajo Siempre se me pegaba En el poloche Mamá, venga Dele dos Para que usted vea Que lo peco Desde entonces Ahora la doña Me dice Vamos a prender Porque te la voy a beber Si viene con mala fe Yo tengo el tanico Que tú soñan Y que se lo tenés No me veas Con esa cosa Porque yo se rato Que te quiero Mételo ahí Mételo ahí Y que lo que No me dejas terminar Wey, un beso Un beso El flow Ahora beso Dale Yo A mi mamá Nadie la mandó A que me pariera Que lo que Si lo dejan a ese Nadie hace Hasta los cueros Que están fresas El palomo Te sacó una Con sin beber cerveza Te cuento por mi cuarto No me hable de belleza Y un extraño Por mi barrio Lo sacaron de todo Dudo que tú puedas Con mi bloque Antes que me sofoque Dudo que tú pases Por mi bloque Deja hablar Hombre mierda Hasta que me sofoque Dale Dudo que tú puedas Con mi bloque Dejen de hablar mierda Antes que me alborrote Que si me pongo Pusete Mocho Parte de cocota Tú son hembra Cuando el lío Cuando hay que coger trote Quiero regla de verdad Pa' tú poder Mandar tu croquet Le hablan Canto Comentando Que cuando me estoy buscando Pero deja que yo y el mota Frenemos por el obando Trabalamos sin parales Y vez de envirte el comando Solo sabía y sabe Cuando el bol lo ten paquetando Somos el corredero Muchos tigres Mujer y cuero Somos conocidos Porque somos La para delguero Somos como Manuel Que no bregamos Con tres Oye Es rabia que tenemos El valor no lo dejamos Si hay que pelear Peleamos Criado en la delincuencia Haciendo la diligencia Cuando no había pa' hociar Me montaba en un motor Y el otro atrás En el bloque Todo el mundo tenía que darse A respetar El más pequeño El más grande No tenía que saludar Nadie podía frontear Todo el mundo andaba en la vía Y en los billings Me lo embalaba a los policías Haciendo pila de avería Fue el que me crié en el bloque La merma con la balanza No te equivoques Tú te vas a querer empantar Cuando vayas a cantar Para las fachas Vas a querer desacreditar Ustedes no son de nada Están hablando porquería Yo soy rabia de verdad Porque camino en la vía Y luego el que me haga palomería Y cuento con el corta maleante Que su mente le patina Wey, wey Y tú, y tú, y tú, y tú Vamos a eso de improvisado ya Dale que en mente No, pila que no Entonces improvisamos Ya le vamos Tú lo que eres mamagrano No me hable de eso Que aquí lo usamos Si tú quieres el hamacate Tú tienes par de chocos Y yo tengo un chocolate Tú me ofende, me ofende Y si me quillo te quillo Por eso es que yo tengo el brillo Siempre yo me hago mi cerquillo Me lo juro que tanto chota Buscando que te gare Y que te parta toda la boca Uh, 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 uh Entre mal y mientras ve Ya tú sabes que es lo que es Déjame entrar Que eso se lo que yo no proviso Si di una vez Toma claro, di una vez Dime, pasa, hay que lo guap Escúselo Mira, yo te voy a poner Te voy a poner Pa' que te creces Pa' que te creces Si yo te lo meto El huevo me crece Oye, este desaparece Tú te haces pila Del cerquillo Pero todos los meses Todos los meses Ya tú sabes, no me ofendas Sí ¿Qué es lo que te pasa, cara de mierda? Sí Tú me estás matando No Oye, oye Que lo que Llega yo, el gante El de la sensación Tú lo que vas a buscar Mi pana, tú estás dragón Yo soy el que pone la emoción Y soy el la para de la canción Miren, no me vienes a mierda Miren, vuelvo a ese perro Que lo que le pasa A ver, no me vienes a mierda Que lo que le pasa Déjame lo que me estás matando Sí ¿Qué es lo que le pasa? Dígame, hijo de mi suegra Marocota Vengo contigo Estoy agresivo Ya mangué la vaina Me siento con el estilo Tú lo que pinto en paro Tú lo que pinto en el pachino Usted es un sin gaso mayor Todo lo que siento Oye, ya, ya, ya No te metes una bruto Y dime, tu barbero Está de luto Tú no te metes una bruto Yo te ejecuto Y si te pasa Si te pones burro Está de luto Por eso es que yo tengo el más puto Y a tu mujer la tengo Como que se le pongo Ya, ya, ya Espérate, ya, ya Mira, mira Te jugo a poner 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 Para que estén claros Ya Tiene rojo en la casa Oye, déjame el proyectado Que ellos lo matan Nosotros somos los que vamos a representar La verdadera manera Es que el psicopata Es legal El nivel de Sabana Dile a esto No le diga nada Ya